La Haya, Holanda, AP, Holanda y Australia responsabilizan legalmente a Rusia por la caída del vuelo 17 de Malaysia Airlines, cuyos 298 ocupantes fallecieron al ser derribados sobre el este de Ucrania, informó el viernes el gobierno holandés. El anuncio se efectuó un día después de que investigadores internacionales indicaron que el sistema de misiles con el que fue atacado el vuelo que se dirigía de Amsterdam a Kuala Lumpur pertenecía a una unidad militar rusa. El canciller holandés Steph Bloch dijo que, luego de esa conclusión, ahora el gobierno está dando el siguiente paso al responsabilizar formalmente a Rusia. Bloch dijo que Holanda y Australia le han pedido a Rusia que participe en Conversaciones para hallar una solución que haga justicia al tremendo sufrimiento y daños provocados por el derribo del MH17, Moscú niega a haber tenido algo que ver en el ataque con misiles del 17 de julio de 2014. En esta nota, Holanda-Australia-Rusia-Malaysia Airlines.